Hola pequeñitos, ¿cómo están? Nuevamente reunidos aquí para poder trabajar un nuevo temita hoy. Hoy día tenemos el área de religión. Entonces nos vamos a saludar con una linda canción y luego vamos a pasar a nuestro tema de hoy. Muy bien pequeñitos, entonces listos con las manitos para poder trabajar. ¡Vamos pequeñitos! ¡Vamos! ¡Muy bien! Hola, hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a traducir. ¡Vamos aplaudiendo! ¡Vamos aplaudiendo! ¡Eso, vamos! ¡Muy bien! ¡Así! ¡Vamos! Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a zapatear. ¡Venga, ¿qué es eso? ¡Venga, esos pies! ¡Eso, vamos! ¡Con fuerza! ¡Vamos pequeñitos! ¡Vamos! ¡Muy bien, pequeñitos! ¡Muy bien! ¡Aplausos para ustedes, pequeñitos! ¡Muy! Entonces hoy vamos a trabajar en el área de religión y tenemos aquí José Carpintero, tenemos la familia del niño Jesús. ¿Quiénes lo conforman? María, José y el niño Jesús. Así como ustedes tienen su familia, igual el niño Jesús también tenía su familia. José Carpintero tenía una labor. Él trabajaba mucho para su familia y para cuidarlos y protegerlos y no le falte nada. Entonces estamos viendo que José Carpintero tenía la labor de ser carpintero. Él le enseñó a su hijito Jesús la labor de la carpintería. Estamos observando acá que está usando la madera, el clavo, la gomita. Entonces acá la mía les ha traído una bolsita sorpresa. Acá le vamos a dar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que trajo la mía? Observamos acá. A ver, vamos a observar. Vamos a sacar nuestras figuritas de la bolsita sorpresa. Muy bien, pequeñitos. Entonces, ¿qué están observando acá? El cerrucho. Muy bien, muy bien. El cerrucho. Entonces lo vamos a pegar por acá. Muy bien, el cerrucho. Estamos observando, ¿no? ¿Correcto? Sí. Cerrucho. Muy bien, pequeñitos. Ahora por acá. ¿Qué estamos observando? ¿Qué será? La madera. Muy bien. Eso usaba José Carpintero para poder hacer sus trabajos, su labor de carpintero. ¿Qué más? La gomita. ¿Qué más utilizaba? Los clavitos. Y lo que él enseñaba a su hijito a hacer, una silla con madera. Muy bien. Él enseñó a su hijito a hacer su labor de carpintería. Muy bien, pequeñitos. Entonces, ahora vamos a observar un lindo video sobre la familia de Jesús. Pasado algún tiempo, María y José volvieron a Nazaret, que era el pueblo donde vivían antes de nacer Jesús. En Nazaret, vivió Jesús con sus padres la mayor parte de su vida. José era carpintero. Construía puertas, ventanas y muebles. También hacía arados y ruedas. María trabajaba en casa. Hacía el pan, preparaba la comida, iba a buscar agua al pozo. Jesús siempre ayudaba a sus padres. Los días de diario, los niños iban a la escuela, que estaba en la sinagoga. En la escuela aprendían a leer y a escribir, y estudiaban los escritos de la Biblia. Los días de fiesta, Jesús también iba a la sinagoga con sus padres. La sinagoga era el lugar de reunión y de oración. A Jesús le gustaba jugar con otros niños en la calle. Los niños tenían juguetes de madera y de trapo. También jugaban con cosas que hacían ruido, como cascabeles, carracas o silbatos. Jesús quería mucho a sus padres y siempre colaboraba con ellos. Sus padres le enseñaron a amar a Dios, a compartir y a ayudar a los demás. Muy bien, pequeñitos, ¿les gustó el video? Muy bien, entonces recuerden, José era su papá del niño Jesús, conformaba la familia, tenía su familia. Su mamita se llamaba María, José y Jesús conformaban una familia, la sagrada familia, ¿no? Muy bien, pequeñitos, entonces él, José, cumplía la labor de carpintero. Muy bien, le enseñaba a su hijito el trabajo de la carpintería, ¿no? Y qué cosas, qué materiales utilizaba, recuerden, el serrucho, el clavo, la gomita, la madera, para poder enseñar a su hijito a hacer una silla, una mesita, ¿no? Y Jesús muy feliz, muy contento, él aprendía esa labor, él también ayudaba a su mamá en todos los quehaceres de la casa y era un niño muy bueno y cariñoso, ¿no, pequeñitos? Entonces, ahora les voy a dejar su tareita para que puedan trabajar con la ayuda de sus papitos y luego nos vamos a despedir con una linda canción, muy bien pequeñitos. Entonces, aquí tenemos la página 67 de tu libro color amarillo. Van a rasgar papelitos, papel lustre o lo que tengan en casa, puede ser papel cometa, papel lustre, ¿no? Van a pegar todo, lo van a decorar a José Carpintero, donde está enseñándole la labor, al niño Jesús de carpintería. Muy bien pequeñitos, entonces nos despedimos con una linda canción. Muy bien, hasta pronto. Jesús tenía una familia y con ella vivía en Nazaret, en ella creció jugo y aprendió a trabajar, a amar y a ver por los demás. Jesús tenía una familia, se parece mucho a la mía. En ella yo juego, crezco y aprendo a trabajar, a amar y a ver por los demás. La familia de Jesús es como la mía, sus padres lo amaban y cuidaban cada día. La familia de Jesús es como la mía, lo educaban con amor mientras él crecía. Jesús tenía una familia, su papá se llamaba José, era un gran carpintero y a Jesús le enseñó a trabajar con humildad y sencillez. Jesús tenía una familia, su mamá se llamaba María, era una mamá muy especial y a Jesús le enseñó a amar, rezar y ayudar. La familia de Jesús es como la mía, sus padres lo amaban y cuidaban cada día. La familia de Jesús es como la mía, lo educaban con amor mientras él crecía.